Un mes y medio después de iniciado este gobierno, el ministro de producción, comercio exterior y pesca, Julio José Prado, dio a conocer la reforma arancelaria más amplia que ha tenido el país, pues esta reducción de costos que entra en vigencia a partir del 1 de agosto, contempla 81 industrias. Básicamente de 667 partidas arancelarias que van a significar para todas las industrias, desde agricultura, agroindustria, industria y servicios, reducciones de importantes de costos en materias primas, bienes de capital e insumos productivos. De estas partidas, el 88%, es decir, 560 tendrán arancel 0, 30 arancel del 5%, 20 deberán pagar el 10% y las 27 restantes, entre el 15 y el 25%. Del total de partidas, según el ministro, 328 corresponden a maquinaria y equipo para la agroindustria, mientras que 254 son partidas de insumos y materias primas. Cables de fibra óptica bajan un tercio de arancel, unidades de memoria bajan a cero, máquinas automáticas para tratamiento y procesamiento de datos bajan a cero, cámaras digitales y videocámaras pasan del 25% al 5% de arancel, equipos de comunicación y computadoras, etc. bajan definitivamente todas ellas a 0% de arancel. Además, señaló que hay una rebaja considerable para repuestos de vehículos como bujías y discos de freno, también para los EKD o kits para ensamblar vehículos en el país. En términos económicos, esta reforma supone 180 millones de dólares de beneficio total para las industrias, con lo que se estima se podrán generar más de 560 mil empleos. Para David López, de la Cámara de Comercio de Quito, este es un importante apoyo para el sector productivo y va en la vía correcta para mejorar las condiciones de las empresas. De muchos sectores industriales que estaban compitiendo en desigualdad de condiciones. Apunta a que a lo largo de la pandemia las pérdidas a nivel económico alcanzaron un monto de 28 mil millones de dólares en el 2020. El 40% lo asumió el sector comercial, por lo que esta reforma será un incentivo para que esta actividad se reactive en el corto plazo. En Quito, Daniela, Valencia, 24 horas.